Un consultor político de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, si querés. Y me decía, lo que tiene que hacer Cambiemos es prevenirse de un infierno. Porque si van a la segunda vuelta con Milay, el peronismo en masa se va a volcar a votar a Milay. O sea, lo que están viendo es eso. Porque el objetivo del cristianismo es demoler a Macri. Y todo lo que tenga a olor a Macri, sea Larreta, sea Bullrich, lo que sea. Y todo lo que se le parezca a Macri, o a Cambiemos, o a Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, en el Instituto Patria, dicen, nosotros no nos bancamos que hayan ganado cuatro de las últimas tres elecciones en las que participó. Después de ser derrotados en el 19, volvieron a ganar en el 20-21. Y eso, Cristina Kirchner, realmente no se lo banca. Y además, ven en el cristianismo, en el Instituto Patria, que si gana Juntos por el Cambio, pueden llegar a controlar ambas cámaras. Con lo cual, prácticamente, se le terminaría el poder, o cierto poder, que tiene Cristina y los suyos. Así que, por eso creo, y me decía este consultor, lo mejor que puede pasarle a Juntos por el Cambio es no romperse. Mañana es un día clave cuando se inscriben justamente las alianzas. Y hasta donde yo sé, no se va a romper Juntos por el Cambio. No va a haber un sector con Horacio Rodríguez Larreta y otro sector con Patricia y Macri. Van a ir todos juntos. Y va a haber un aspaso entre Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich, Morales, Manes, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora, lo que dicen dentro del PRO es que Macri controla el partido, el PRO, lo amarillo, y que Larreta lo que hace es controlar la asamblea. Así que la lucha de poder entre Larreta y Macri pasa justamente por ese punto. Nueve y media.